En cuanto al tema de los 20 millones, vehículos, tecnología y cultura, aquí también discriminamos positivamente a todos los ayuntamientos. Es decir, el 60% de ese dinero de cada una de esas partidas, ahora pondré un ejemplo, se reparte de manera igualitaria. Es decir, por ejemplo, en vehículos, pues 6 millones de euros se van a repartir a todos los municipios por igual. 60.000 euros aproximadamente tendrá fijo el pueblo más pequeño de la provincia de Sevilla, que es el Madroño, tendrá 60.000 euros. Y Alcalá de Guadaira tendrá 60.000 euros. Porque si es para vehículo, un vehículo vale lo mismo en un pueblo que en otro. Y, por lo tanto, queremos que el Madroño o que Castilleja del Campo tengan los mismos ordenadores en sus instalaciones, la misma tecnología que pueda tener Mairena del Alcor o que pueda tener Osuna o que pueda tener Estepa. Es decir, hacemos una discriminación en la cual el 60% de esos tres convocatorias se van a repartir de manera igualitaria para todos los pueblos. Y el 40% es el que realmente se reparte en función de la población y del tamaño del municipio y en función de sus necesidades.